Las dificultades principales con las que nos encontramos los psicoanalistas a la hora de iniciar un tratamiento psicoanalítico con un paciente tienen que ver fundamentalmente con un concepto psicoanalítico y un mecanismo psíquico inconsciente que denominamos como resistencia. Es todo lo que interrumpe el tratamiento psicoanalítico. No es exactamente decir yo me resisto, es algo inconsciente, no nos damos cuenta, decimos no tengo dinero para poder comenzar el psicoanálisis, no tengo tiempo, no me va a servir, seguramente no me va a servir. Son razonamientos que hacemos pero en realidad lo que pasa ahí es que tenemos algún miedo seguramente a que algo cambie. La colaboración que se le exige al paciente cuando comienza un tratamiento psicoanalítico es sencillo, a la vez tiene su complejidad, pero es sencillo. Es cumplir con el pacto al que ha llegado con el psicoanalista, es decir, ir a las sesiones, cumplir con los honorarios y asociar libremente cuando está en sesión, durante sesión. Esos son los requisitos que parece que fuera algo muy sencillo pero siempre cuestan un trabajo y pueden producir muchas resistencias por parte del paciente. Cuando alguien habla negativamente de nuestro psicoanálisis y nosotros creemos realmente que eso es así, podemos pensar que algún sentimiento nosotros abrigamos de que no queramos que continúe el tratamiento de la manera satisfactoria como está continuando. La relación que establecemos con el psicoanalista es una relación especial, nadie nos escucha de la manera como lo hace un psicoanalista, ni nosotros tenemos la libertad de expresarnos, de hablar de la manera como lo hacemos durante la sesión. El problema es que tampoco es que seamos completamente libres para hablar, tenemos los límites de nuestro psiquismo. Suele ocurrir que se dé un enamoramiento o lo que llamamos en psicoanálisis un amor de transferencia que es producido fundamentalmente por la relación que se establece con la persona del psicoanalista y con la situación del tratamiento. Sabemos que los sentimientos son engañosos y un psicoanalista formado tiene que saber que ese sentimiento de enamoramiento en realidad no se refiere a su persona, sino que es un mecanismo por el cual la persona trata de alguna manera de interrumpir de nuevo la cura, de interrumpir el proceso analítico. Es decir, es una resistencia. Si el psicoanalista lo sabe y se da cuenta y no accede a sus deseos, ni lo rechaza, sino sencillamente deja continuar el análisis del paciente, le deja continuar hablar. De esa manera, la resistencia seguramente se van a ir disipando y la persona llegará a un momento en que se diera cuenta de que ese enamoramiento se debía más al efecto de la transferencia, que es inevitable en análisis, más que a una realidad. No crean ustedes que esto es algo que le pasa exclusivamente a los pacientes. No, también le pasa a los psicoanalistas, le pasa al ser humano en general. Al psicoanalista le pasa en su trabajo. Lo que pasa es que el psicoanalista tiene que tener por detrás un psicoanálisis personal mientras dure su función de psicoanalista, mientras trabaje como psicoanalista y su formación tiene que ser una formación muy rigurosa en una escuela de psicoanálisis. Eso que va a permitir que todos los prejuicios y la ideología que tiene no se plasmen, no se vuelquen, no interrumpan el tratamiento de ese paciente y que lo que impere realmente es la teoría psicoanalítica, que es lo que debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!